¿Han robado la esfera de la infinidad? ¡Llamen a la policía! No, conozco a alguien que se especializa en recuperar objetos de forma encubierta. ¿Un ladrón? Ella prefiere el término... exploradora. Hola, mis amigos. Las cámaras capturaron a un hombre con una máscara morada y guantes, extrayendo la esfera. Swiper, viejo zorro. ¿Sabes dónde encontrarlo? No, pero conozco a alguien que sí. Soy el mapa, soy el mapa. ¡Basta de tonterías, mapa! ¿Dónde está la esfera? Lo último que escuché fue Guadalajara. Gracias. Necesito ver a alguien. Hola, Diego. Dora, ha pasado mucho tiempo. No nos vemos desde que tenía... esta edad. ¡Mochila, actívate! Hola, Dora. Soy Mochila. ¿Qué necesitas? Un milagro no estaría mal. Únete a mí, Dora. Juntos seremos los ladrones más grandes que el mundo haya visto. ¡Botas, vámonos! Eso significa que debemos irnos. ¡Swiper! ¡Está detrás de ti! ¿Dónde? ¡Está detrás de ti! ¿Ves al Swiper? Swiper, no robes. ¡Wait! ¡Pamá... ¡A ¡XVAMOS! ¡Vamos! ¡Pamá... ¡Gracias!